No hiciste nada de que avergonzarme, tú eres mi padre, las amistades no llenan como tú. Quise reír cuando mi cielo se nubló y tú llegaste, lo disipaste y mi sonrisa desnumbró. El fuego que hay en tu interior me ha consumido y me alumbró, arde en mi corazón. La lluvia de bendición anda conmigo, me persigue hoy, no hay nadie como tú. Tengo más de mil razones para quedarme aquí contigo, que se lo lleven corazones. Cuando me hablas al oído, tu voz provoca emociones. Cuando te siento aquí a mi lado, ay, del cielo llueven las razones para estar tan enamorado. Oh, pues no hay nadie como tú, no hay nadie, no hay nadie como tú, no hay nadie. Tú simplemente amas, tú vos siempre me llamas, no se apaga la llama. Todos los días quiero verte largo muy fuerte, andar contigo pa' que la gente no pueda verme, solo encontrarte. Y mis acciones puedan mostrarte, enséñame cómo actuar. Cuando estoy perdido, algo confundido, a veces me olvido. Que tu amor no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Ay, tú se lo lleven las razones para estar tan enamorado. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie. El fuego que hay en tu interior me ha consumido y me alumbró, arde en mi corazón. La lluvia de bendición anda conmigo, me persigue hoy por donde quiera que yo vaya. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Que me dio la luz en el camino oscuro, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tú quitaste toda ansiedad y cada cosa que me ataba cancelaste sus potestades. No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú. ¡Suscríbete al canal!